Música Os voy a enseñar lo que tengo en mi taquilla Zapatillas, dos de tenis, unas para el gimnasio, una camiseta, pantalón del chándal Y dos raquetas que me ha dejado Xavi, recién encordadas para mi entreno Esto es todo, impecable Aquí dispuestas, en el estadio 2 luego, a las 11 y media Ya, pero la cosa era que hacíamos las dos horas Sí, 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 o sea, allí y luego íbamos aquí ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Me ha pillado, Dine! ¡Pam! ¡Le he superado! ¡Hacía tiempo que no te hacías estilo así! ¡Sacalo! ¿Cómo tiempo? A cuando me pongo... ¡No ves que la... La competición se acerca... La caja mágica a todo el equipo, os quiero agradecer vuestro apoyo y os esperamos el martes en nuestro debut contra Rusia. Los saco y cuando caigo me encuentro la bola ahí, y hago así, de mano, ¡pah!, y meto. Winner cruzado. El otro dice... Pero bueno, aquí siempre tiraba, lo que pasa es que de aquí no tiraba. No le dejaba ni una de apoyo.